Yo no trajo, yo no robo, no soy malo y sobre todo yo no soy el delincuente que te cuenta que no soy tan educado pa'l catete y pa'l cuadrado, pero aún así te traigo esta propuesta No te lleves, diabladero, la verdad que con el corazón te quiero Sin dialectos, de finura, aunque me guste el tempo tú eres mi cura, mi locura ¿Cómo que dice? Y no hay que preguntarle a tu corazón, no hay que razón que no tengamos alas A veces hay que dejarse llevar, de lo que el corazón te va a decir Asoma tu carita al ventana, no sigas evitando lo perfecto A pesar de que soy pobre, tengo un corazón menor, soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante, nuestro amor será gigante Yo te invito, aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no es de caro, la verdad que es de lo falsificado Yo no sirvo, pago ajeno, pa' expresarte lo que siento Yo no voy primero, yo te quiero A veces hay que hacer una sanción Soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees, pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tengamos alas A veces hay que dejarse llevar, de lo que el corazón te va a decir Asoma tu carita al ventana, no sigas evitando lo perfecto ¡Qué bonito! A veces hay que hacer una sanción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees, pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga palabras A veces hay que hacer una sanción A veces hay que dejarse llevar, de lo que el corazón te va a decir Asoma tu carita al ventana, no sigas evitando lo perfecto Señoras y señores ¡Quítense del barrio! ¡Quítense del barrio!